Un saludo para todos. Mi nombre es Rosa Navilla y el día de hoy junto a mis compañeros estaban Camilo Correa Gómez y Juan Diego Balaños Ortiz. Estaremos presentándoles la corrección de áreas de acero en hormigón con áreo reciclado tratado con fosfato diamónico. Les contaré un poco acerca de los antecedentes de este proyecto. Es bien sabido que gran parte del volumen total de una mezcla de concreto son agregados, con alrededor de un 60 o 75%. Esto implica que hay una alta demanda de este material. Por ende, se han buscado múltiples soluciones para suplir esta necesidad. Una de estas es el agregado reciclado de concreto, el cual ha tenido un gran problema para reincorporarse ya que este material cuenta con un alto porcentaje de absorción del agua, lo que aumenta las relaciones agua-cemento y disminuye su resistencia a esfuerzos mecánicos. Existen diversos tratamientos para mejorar esta propiedad. Uno de estos podría ser la fortalección en la microstructura mediante un curado con CO2, la trituración con molino de mandíbulas o de bolas o la inmersión en soluciones. Una de estas soluciones podría ser el fosfato de hidrógeno diamónico, más conocido como DAP, el cual es utilizado comúnmente como un fertilizante para el suelo, el cual al mezclarse con el agregado reciclado crea compuestos de hidroxiapatita, el cual reduce la absorción del agua de los agregados y mejora su resistencia a esfuerzos mecánicos. En esta tabla podemos comparar un poco acerca de la inmersión en días que tuvo un agregado y su porcentaje de absorción. Para una inmersión de 0 días tenía un 4.78% de absorción, demasiado alto para un agregado. Para un día este ya reducía a 3.73% y finalmente para 7 y 14 días este ya bajaba a 3.24%. Esto en estos 7 y 14 días en comparación con 0 días significaba una reducción de hasta un 32%, lo que daba una buena aceptación del material. Por esto se planteó la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con la corrosión del acero de refuerza en presencia de agregados reciclados tratados con DAP? La metodología de este proyecto se basa en dos fases. La fase 1, trituramos cilindros con resistencias de diseño de hasta 50 megapascales. Y gradamos a través de la ASTM C33, usamos el límite inferior de una curva granulométrica para encontrar los tamaños adecuados para nuestro diseño de mezcla. Luego, según el volumen que vamos a utilizar en cada una de estas mezclas, tomamos una inmersión en DAP durante 7 días con una relación de 0.5 moles por litro, en una relación de 1 a 1, en la cual un litro de solución alcanza para 1000 gramos de agregado. Luego, lavamos y secamos al horno. En la fase 2 de manufactura de análisis, fabricamos cilindros de 5 cm de diámetro por 10 cm de altura, con una barra de 3 octavos de acero liso embebida en el centro del cilindro, a la cual le aplicamos un recubrimiento epóxico en dos zonas. Luego, fabricamos mezclas, según la ASTM C305, tres mezclas en las cuales tuvimos un 0% de reemplazo, un 50% y un 100% de agregado reciclado de concreto tratado con DAP. Curamos el mortero en una humedad relativa del 98% a 28 días. Y practicamos el ensayo de resistencia a la polarización lineal con el equipo GAMRI-REFERENT 600, en el cual usamos como electrodo de trabajo las barras de acero embebidas en el cilindro, el electrodo de referencia es un electrodo de plata, y el contraelectrodo, una malla de acero alrededor del cilindro. En una solución acosa de NACL al 3.5%. A través de unas mediciones electroquímicas obtuvimos los siguientes resultados, divididos en estas dos gráficas. La primera gráfica, en la cual podemos ver en el eje Y el potencial en milivoltios versus el electrodo de referencia, y en el eje X la corriente de medida dividida en tres secciones según el porcentaje de reemplazo, los cuales fueron 0, 50 y 100% de agregado reciclado tratado. En la gráfica 2 vemos que hay tres ejes Y. En el primer eje, este de acá, se encuentra la resistencia a la polarización en ómnios. En el eje este de acá podemos encontrar la corriente de corrosión en microamperios. Y finalmente, en este eje de acá encontramos la velocidad de corrosión en milímetros por año. Esto en comparación con el reemplazo de agregado reciclado tratado. A partir de los resultados anteriores se pudo concluir tres cosas. La primera es que los morteros con una mayor sustitución de áridos tratados con DAP presentaron una resistencia a la polarización unas 15 veces superior en comparación con casos en los que el agregado reciclado no está tratado. Esto sugiere que el tratamiento con fosfato diamónico mejora la durabilidad del acero en los morteros. La segunda es que los valores de la corriente de corrosión para sustituciones de un 50% y 100% de agregado reciclado tratado con fosfato diamónico son muy próximos. Lo que indica que la cantidad de agregado reciclado de concreto tratado no influye significativamente en la cinética de la corrosión. Y finalmente que los valores de la resistencia a la polarización notablemente elevados de muestras de agregado reciclado tratado indican que el tratamiento influyó en el aumento de la resistencia a la polarización.